Lo que quiero decir es que ningún presidente municipal podrá contratar servicios de asesoría, podrá contratar técnicos especializados por un monto superior para el ejercicio de 2015 a 5.434.595 pesos, de acuerdo a los técnicos reglamentos. Sin embargo, esta administración le deja a esa partida poco más de 20 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que seguramente durante estos tres meses contrataron a sus amigos, a sus despachos, a sus prestadores, violando primero la transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto, porque la Comisión de Adquisiciones no ha sesionado más que una sola vez para el tema de hortos, de gasolinas, y otro tema que en específico no tiene que ver con el gasto corriente.